¿No? Vigencia. Muchas confirman todos los anticipos que tenemos aquí en Arriba Argentino, ¿no? Algunas hay, algunas pequeñas corrección. Entra en vigencia a partir de las cero horas de esta noche, o sea, para restaurar y esas cosas, y para, digamos, la provisión de circulación, empieza esta noche. De las cero horas de esta noche, de viernes, hasta el 30 de abril. Son tres semanas. El 30 de abril es viernes también. De cero a seis, provisión de circular, ¿eh? Cada autoridad podrá ampliar la franja horaria, si quieren autoridad, si se refiere a provincias o intendencias. En la zona de Lamba, transporte público, solo para esencial, lo que decía Alejandro, incluye a educativo. Esto quiere decir chicos que van al colegio, padres que acompañan a chicos también pueden utilizar el transporte público, ¿no? Otra de las medidas. Zonas con más contagios, reuniones prohibidas. Son 84 zonas que se caracterizan como zonas rojas. Incluye capital, todo con urbano, varios puntos de la provincia de Buenos Aires, centro urbano de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, de Tucumán. Bueno, en estos lugares, en domicilios particulares, están prohibidos al aire libre más de 20 personas. Esto de domicilios particulares es muy polémico y muy difícil de controlar. Restaurán, finalmente, esto hubo un cambio, después te vamos a contar el dato del día, qué fue lo que pasó. En lugar de las 22 va a ser a las 23 el cierre de todo lo que es gastronomía, ¿no? Bares y demás. Deportes, no más de 10 personas en lugares cerrados. Estos, esto quiere decir, fútbol 5 podés hacer vos, son 5 contra 5. Pero deportes, digamos, 11 contra 11, no, en lugares cerrados, ¿no? Cierran casinos y bingos, salones y discotecas. Con respecto al tema de la actividad física, bueno, después le vamos a preguntar a Pablo, que sabe que el tema de los gimnasios, ¿no, Pablo? El tema de los gimnasios, ¿cómo es la...? Siguen funcionando. Mirá, Marcelo, los gimnasios van a permanecer abiertos. Lo que se está pidiendo es que no sea la concurrencia mayor a 10 personas al mismo tiempo y con espacios bien, bien ventilados permanentemente. Se pueden, lo que están explicando los dueños de los gimnasios, que van a trabajar por turnos estrictos, de cumplimiento estricto, de una hora, con 10 personas. Sería un espacio cerrado con 10 personas y tratando de tener la zona bien, bien ventilada. Bien, muy bien. Otra de las medidas es esta. Viajes grupales turísticos están suspendidos. Estos son viajes de, obviamente, los viajes de escolares, ¿no? Lo que tiene que ver con los viajes de egresados, ¿no? Y también viajes de jubilados o cualquier tipo de viaje. Ayer estuvo Santiago Cafiero, fue el que elaboró el decreto, el que mantuvo las reuniones, que convocó, explicó aspectos centrales de esta medida. Tenemos una gran expectativa de estas tres semanas, por eso es el tiempo que estamos pidiendo, así como pidimos tiempo el año pasado para fortalecer un sistema de salud que estaba destruido, para hacer dosis hospitales modulares, para equiparlos, y para poder avanzar con las capacidades necesarias para dar asistencia a aquellos que se enfermaban. Y se pudo hacer, gracias al acompañamiento de la sociedad y de gran parte de la dirigencia política, que no puso palos en la rueda, sino acompañó y se adaptó a lo que estaba llevando adelante el gobierno. Ahora pasa una situación similar, ahora lo que necesitamos es tiempo para vacunar a los mayores de 70 años, que son los que se mueren, que son los que... Es la población que tiene más riesgo de morirse si contrae coronavirus. Por eso vamos a enfocar estas tres semanas en vacunar a los mayores de 70 años.